Muchas gracias, así es. El pedimento de Castro Marte busca evitar situaciones negativas por colisiones en el país. Tras mostrar preocupación por las cifras de accidentes viales durante el azueto de Navidad, que dejó un saldo de al menos 19 fallecidos por esa causa, el señor Jesús Castro Marte solicitó a las autoridades confinar a los motoristas para disminuir el problema. A la solicitud del religioso, respondieron mototaxistas que se ganan el sustento a través de este trabajo y explicaron las razones de por qué rechazan la iniciativa. Esas no son las mejores opciones, porque si usted no es motoconcho, pero tiene su familia, que quiere visitar a su mamá o un familiar, y eso es lo que tiene para moverse, que no tiene para pagar tasas. Entonces, porque no es permitido, ya usted no puede ir. Yo creo que eso está maravilloso por vía de ellos, porque si le prohíben el tránsito, usted que tenga un motor, que usted no sea motoconcho, que se le ponga un hijo suyo malo a medianoche, o a cualquier hora, porque hay a veces que usted llama el 911 y el 911 dura 3, 4 horas, que si usted se pone a esperar el 911 se le muere el familiar. Aseguran que la prohibición a la circulación de motocicletas no resolverá el problema de los accidentes, por el contrario, plantean que la medida debe ir orientada a la prudencia y concientización de la ciudadanía. No creo que esa es la mejor idea, porque, figúrese, si de eso es que ellos comen y le dan el sustento a su familia, no le pueden privar que carguen sus pasajeros. Eso es imposible pensarlo. Debe de aceptar a todo el mundo, que todo el mundo pueda transitar en la calle. En su mensaje, emitido por la red social de Equi, antiguo Twitter, el religioso escribió que el país podría realizar un confinamiento de motocicletas, al menos por las festividades de diciembre, y calificó de aterrador la muerte de 19 personas en más de 140 accidentes de tránsito que involucran a motoristas. Asimismo, lamentó que un total de 338 personas sufrieron intoxicaciones alcohólicas, entre ellos niños de 5 a 17 años. La solicitud del religioso se suma a la disposición de las autoridades del tránsito de controlar el flujo de vehículos pesados en el asueto de fin de año. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo, por la información.